En las últimas semanas, los retrasos en las entregas de las vacunas se evidenciaron. La empresa AstraZeneca, a quien la Unión Europea le había comprado 300 millones de dosis con la posibilidad de sumar otras 100 millones más, anunció una reducción de su producción en un 60% para el primer trimestre de 2021. Una situación similar se reemplica para la empresa Pfizer, la cual también anunció que iba a entregar menos dosis que las prometidas originalmente. En Argentina, de las 5 millones que el Gobierno Nacional comunicó que iban a llegar para enero, llegaron menos del 10%, cerca de 410.000 dosis. Esto llevó a que los choques en torno a este punto escalen de manera rápida, con presiones y amenazas de iniciar acciones legales, allanamientos a las plantas de los laboratorios y prohibición de las exportaciones de las vacunas. El conflicto y los retrasos en las entregas tienen su origen en el carácter capitalista de la producción de vacunas. Mientras los Estados le entregaron millones en subsidios a las farmacéuticas, éstas se inflan los bolsillos de manera descomunal. Por ejemplo, el Estado alemán le entregó a BioNTech 375 millones de euros en subsidios y se calcula que los beneficios para Pfizer y Moderna van a rondar en 32 mil millones de dólares. En este sentido, la industria farmacéutica es de las que más recaudó en los últimos años. En el periodo de 2001 a 2019, su volumen anual de ingresos incrementó en más de un 300% y solamente en 2020 su cotización en bolsa aumentó su valor de mercado en casi 90 mil millones de dólares. En el caso de BioNTech, el laboratorio que desarrolló la vacuna junto con Pfizer, la Unión Europea lo respaldó con 100 millones de euros. De la mano de esto, los Estados le facilitaron leyes a los laboratorios que los protegen, como sucedió en Argentina, donde el Congreso Nacional aprobó una ley de blindaje que los protege frente a posibles efectos adversos, quitándole cualquier tipo de responsabilidad a las empresas. También vino de la mano de acuerdos de compra confidenciales, donde no se conoce ni el precio ni el cronograma de entregas, pero que sin dudas abona la especulación capitalista en torno a la producción de vacunas y a la guerra comercial entre las potencias imperialistas. Para las farmacéuticas, significa ganancia asegurada sin riesgos. Sin embargo, es el carácter capitalista de la producción lo que hace que los Estados financien el negocio de los privados. La producción de un bien esencial para la humanidad está al servicio de la ganancia de los capitalistas y en contra de la salud de miles de millones de personas. Lo que se necesita es una producción masiva de las vacunas a cargo de los Estados, la liberación de las patentes, la apertura de los libros contables de los laboratorios y el control de los mismos por parte de los trabajadores. La propiedad privada de los pulpos farmacéuticos es un atentado a la salud.